Un problema psiquiátrico hace que Doña Alicia deba recurrir constantemente al hospital Escalante Pradilla. Sin embargo, su visita ya no es tan placentera. Ella denuncia que los psiquiatras del hospital la atienden de mala manera, se burlan de ella e incluso se niegan a darle la atención requerida para su tratamiento. Ella sufre de un cuadro depresivo producto de una serie de situaciones familiares y también de su anterior matrimonio. Incluso perdió un hijo en pleno embarazo años atrás por un mal diagnóstico de este mismo hospital. Tres veces seguía a la Escante Pradilla por síntoma depresiva. Es un cuadro depresivo, ya no son recaídas de un cuadro, tengo un mes de estar así. Pido ayuda y lo que hacen es que el psiquiatra lo que hace es que dice que me puede ayudar, que qué quiere que yo haga, que qué quiere que él haga por mí. Le sugiero una sugerición nada más, porque ha venido recayando muchas veces. Le digo que me refiero al hospital psiquiátrico, yo le llamo hospital psiquiátrico, entonces va a ir a ver como en son de burla. Ahí lo tengo grabado donde dice el hospital en Pavas quiere que la mande. Ella culpa a un médico de negarle la atención y encararla de muy mala manera cuando se acerca al centro médico. Desde la fecha Córdoba no me he querido atender, donde me ve me jacha, incluso hubo una mala frase en él, porque creo que es una mala frase, de que me tuvieran observación, que lo mandaran a llamar porque él era el que estaba de turno. Cuando supuestamente dieron mi nombre, él lo que hizo fue por vía telefónica, da la orden que me inyectaran la inyección para dormirme, me dormí y él en ningún momento llegó a valorarme. Alicia tiene una hija de cuatro años y lo único que pide es que se le brinde la atención adecuada, de buena manera y con el tratamiento que verdaderamente requiere y no el que le recetan por salir del apuro de tenerla en un consultorio. Lo pide principalmente para que su hija no la vea sufrir. Hasta la fecha mi hija es una niña que no depende de ella misma, depende de mí. Ahorita no se encuentra conmigo, se encuentra con el papá. Ya tiene días que no la tengo yo, por el mismo caso. Ha venido tocando puertas para recuperar y se me niegan. Lo que quiero hacer de llegar a la gente es que en el hospital, que hablen, porque en el hospital es que vente para ella. Todos se tapan con la misma cobija, hacen malas frases, hacen cosas entre ellos y todo queda impune ahí. Pero más allá de culpar al médico por su falta de vocación, ella culpa al director del hospital, el doctor Alexis Rodríguez, por no supervisar cómo se debe a sus subalternos. Y están ganando ese salario del gobierno, y el director lo tienen ahí. Supuestamente el director es para que califiquen los profesionales, ¿no? Pues se tapan. El estrategia para ella se solucionaría, se quitan el director, porque ahí está la argoña. Mientras esté ese mismo director, no va a haber mejoría. Como asegurada, dice estar decepcionada de la atención que se da en este centro médico. Mejor atención para la ciudadanía de Pérez de León y los que vienen de afuera, porque deja mucho de qué hablar. El excreante por ahí deja mucho de qué hablar. Ya yo lo he visto por televisión, más de una vez, en Facebook, ¿sale? Con denuncias, ya yo creo que, como me dijo el doctor Córdoba, ya usted pegó suelo, todo el mundo la conoce, como que le gusta estar viniendo aquí. Así me lo dijo él. Fue la vez que tuvimos la deferencia. Ya ellos pegaron suelo también. Que haya personas que denuncie, que haya personas que digan las clases, el trato que reciben ahí. A mejor calidad. Pero que yo, si estaba dentro del poder del gobierno, como dicen, sería bueno que cambiaran el director. Con documentos en mano nos trasladamos aquí al hospital Escalante Pradilla para conocer este caso de esta señora Alicia Mora. Sin embargo, ni en la dirección médica, ni en la jefatura de medicina nos supieron dar una respuesta sobre esta denuncia. Y el caso de estos doctores de psiquiatría que está denunciando a esa señora. Por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de este caso e intentar más adelante en otras ediciones de CERN en su noticia ver si gustan darnos declaraciones y aclarar este tema tan delicado que está sucediendo aquí en el hospital Escalante Pradilla.